Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Tokio Jungle, mi nombre es Atox Y bueno, vamos a jugar con el siguiente carnívoro, el depredador que tenemos, la hiena Ya empezamos a... uh, esto que... ah, este se hace, cual es Vamos a empezar ya casi con los depredadores grandes Este es el paso intermedio, pero bueno, vamos al lío, ¿no? Para que vamos a... tenemos la hiena esta, son exactamente iguales No sé si que he desbloqueado el macho, no sé si son el macho y la hembra, suele ser lo normal Pero bueno, voy a ir con esta, ¿vale? Con la blanca, porque yo que sé, porque... Y empezamos A ver, como siempre, al principio, ya saben lo que hay que hacer Primero, ponernos guapetes Vale Vamos a poner... esto No Ropa para mascotas No, aquí, lo de siempre, ¿no? Pelucha de cuche no puedo, pero hay alguno que vale bastante Voy a suponer el curo, ¿vale? Que aumenta el hambre Que siempre viene bien Y aquí, pues... Nada, no voy a poner nada de momento Vale, y ahora los retos Tenemos ir a los suburios de Shibuya, tres muertes limpias E ingerir 3000 calorías Y aparte, recordar que tenemos... ¡Oh! Hay dos retos Hay que hacer los dos Vale, o sea, hay que hacer primero el de guepardo Y luego el de oso Vale, vale, vale Y hay que hacerlos antes de que pasen 30 años O sea, perfecto Vamos, una vez desbloqueamos uno Desbloqueamos el otro automáticamente, ¿vale? Pero... Ojo, ojete ¿Vale? Vamos a ir viendo a los suburbios de Shibuya Vamos a empezar comiendo Un poquito, por lo menos Se ve bastante grandota Así que dentro de lo que cabe, oye Y tenemos también la... Como sabéis Las de esto de información, ¿vale? Que ya veremos cuándo cogemos Perfecto Se ataca bastante rápido Cosa que desgradecer No como otros bichejos Y tiene un combo de 3 Que no como otros bichejos Está bastante bien eso Vale, la he tomado por culo Bueno, para ir subiendo un poquito Para subir el rango, ¿vale? Vale Ahora sí que tenemos que intentar Cazar, ¿vale? Para superar esos retos A ver Estoy pensando si ir directamente Si se puede Creo que se puede Desde los suburbios de Shibuya Intentar ir por las alcantarillas A la... A las diferentes zonas O sea, al parque Yoyogi E intentar ir ya desde ahí A coger el resto de los fragmentos de información No me he fijado si hay algún reto Creo que sí lo he visto Sí, ¿veis? Completando todos los retos C La cuba del bosque En el bosque de Shibuya Completando todos los retos C Desbloqueamos la chaqueta bonita Muy bien Pues muy bien Pues muy bien O sea, que a partir de aquí vamos a tener dos ramas de... De carnívoros De depredadores, vamos Eso me pone un montón Porque... Vaya telita con... Bueno, va a haber gente Porque hemos pasado un año sin nada ¿Eso qué son? Vale Juntos superamos el reto Vamos a intentar Uno Vale, son gatetes Eso es lo que yo quería Estarse calentito Bueno Vale Me parece que no... No creo que vaya ni siquiera a llegar Ya os lo digo Vale Vamos a intentar, como digo Vamos a marcar esta zona No sé si voy a... Ok Por donde íbamos Así A matar Pues yo escucho a la gente rascándose Pero yo no veo a nadie Están ahí muy escondidos Madre mía Que salto Más maravillosamente grácil Amigo Vamos a marcar esta zona A ver si podemos Buscar una pareja de aquí directamente Los pájaros no cuentan como muertes Sí se pueden comer Y cuentan como calorías Creo Pero no cuentan como muertes limpias Tío, ¿no hay nada o qué? Menos Menos que nada Vamos a perder Tío, lo que sea Encuéntrate Copón Vale Es muy coñazo Encontrar Encontrar, digo Marcar esta zona Tío Porque hay que ir todo este camino Y luego volver A ver Y estoy pasando hambre Vamos Acabamos de empezar Pero bueno Ay Dios Gracias Lo que sea Vale, gatetes Por lo menos una muerte limpia más Vamos a conseguir Pero bueno Y vamos a llenar el buche Que es lo en que interesa También Con todo Y con todo Ah, pues sí cuentan como muerte limpia Mira Pero ahora es la venganza De los cuervos Pues nada Voy a pasar de ellos Porque la verdad Mejor pasar de ellos Pero bueno Como digo Vamos a cubrir Toda esta zona Muy bien Y vámonos Vamos a El parque Ha empezado Una Fiesta De Pollo Oh Qué bonito Ay Juraría haber visto Algo antes de que oscureciera No Parece que no Ni siquiera he cambiado de rango ¿No? No Sigo siendo novato Tío Qué triste Pero igualmente A ver si puedo Comerme a esa gente de ahí Tío A ver Espérate A ver qué hay abajo Aquí hay bastante Vámonos directamente Vale No vamos a perder el tiempo Vámonos directamente Por las alcantarillas Porque Para cazar las cuatro mierdas Que hay aquí Recuerdo Recuerdo el modo historia Del Que hicimos con la Llena Último Y me Entran Escalos fríos Vale A ver Qué hay aquí abajo Oh No 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 Ostras Esto tampoco ayuda Pero bueno Encantado, ¿eh? Un placer Vale Una menos Dejar a este no me jugaba con una pantera O una cosa así Que se diga Tío Tu puta madre, coño Tío, no bajes ahí Que está el cocodrilo Que te va a comer Tú mismo Si prefieres que te coma Míralo, ya está Ya ha ido a por él Vale, vamos a abarcar esta zona Por si se nos da por aparearnos por aquí No es el sitio más romántico No le diría yo aquí Una cita Con una posible pareja La verdad Aunque tampoco soy una hiena No os voy a mentir Que yo sepa Hay que comer todo lo que podamos Eso sí No hace falta ya que sean muertes limpias Me pica el cuello esperarse Porque estoy aquí Perdiendo el tiempo Y los años pasan volando Literalmente Está dormido Está dormido Perfecto Eso me gusta a mí Esto es muy bueno Lo voy a dejar Por si Por si futura No, no, no Encantado Un placer Hasta la próxima No, que eres tú Que eres tú Que vienen los pocos de hilo No es un puto No es un puto No es un puto No es un puto Adiós Tío, venga ya Ay, ay, ay Uno pa' uno Uno pa' uno Así sí Que no puede llegar Que no puede llegar el otro Menos mal Bueno, no va a ser un viaje Rápido Ni fácil Por las alcantarillas Pero mejor que atravesar Todo el bosque de Shibuya Es Y mejor que una patada A los cojones También No me voy a mentir Abajo del tren A ver Qué es lo que hay No sé qué son Ah, de cagones ¡Oh! ¡Oh, juz! Tío, pero Al final con la tontería Voy a morir Vale, vale, vale Espérate Va a ser un poco tarde Para hacer esto Pero bueno Ay, Dios Hostia, que estoy bien cerrado No Ah Muévete Muévete No Hijo de puta Me han matado Empezar otra vez No Tonto soy Por Dios Qué triste es mi vida Y ni siquiera me he apareado una vez Es que soy lo que no hay Es que me he confiado Porque era un depredador Pero ya habéis visto que Que contra unos Licaones de mierda No vale la pena O sea, era muy mierda 15 animales Bueno, es muy parecido Más fácil incluso Porque solo tenemos que ir hasta la zona comercial de Shibuya Y conseguir Voy a marcar esta zona, vale Y conseguir O sea, derrotar a 15 animales no es mucho problema A ver, lo de derrotar 15 animales Si creo que no cuentan Los pájaros Y con pájaros me refiero a los que vuelan No a las gallinas, no a las pollas, vale Vale, no quiero matar a nadie Por intentar hacerlo todo del tirón Porque hay muchos enemigos Aquí en... Ya está, ya llegando aquí Debería de ser suficiente Me iba a comer el tomate Me parto O el tomate o lo que sea eso Que ya llegando aquí Deberíamos de completar el reto Y aquí hay un montón de gente Aparte hay muchos 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 herbivores pequeños Y estos son fáciles de matar, tío Deberíamos de poder conseguir Vai, uno Deberíamos de poder conseguir fácilmente El otro reto este aquí Cada uno de estos Cuenta con un enemigo vencido, tío Y eso es muy... Muy... Vamos a comérnoslos todos Por supuesto Vale Aquí hay más, ¿no? ¡Eh, eh! Ah, vale, está muerto Está muerto ¿Veis? Así matamos... Así es muy fácil Hacer este reto Ahora si te ponen un montón De Beagle alrededor Pues los Beagles Los Beagles Los Beagles No es que sean demasiado Peligrosos Pero Más fáciles Que estos son Más difíciles Que estos son La verdad Vamos a meter todo No dejen ni las vigas Vamos Vamos a seguir para arriba Vamos a volver Al bosque De Sibuya Perdón A la estación No siguen Matarnos a este Ni vamos a seguir ¿Vale? Ni vamos a seguir Por arriba, digo Vamos a pasar La siguiente zona Y más fácil todavía Ya tenemos que llevar Más de la mitad, ¿no? Cinco Cinco nos quedan Cinco de quince Está bien Y aquí debería haber Aquí hay bastantes Otro Cuatro Incluso hemos subido el rango Esto parece que va a ir Un poco mejor Vale, nos queda uno Marcamos Marcamos también La zona Y seguramente Cambiemos de generación Aquí directamente Ya, eh Estuve echando un vistazo A la wiki De De este juego Pero Desgraciadamente No está muy completa Y no hay muchos datos Lo que sí pude Asegurarme Al cien por cien Era que no puedes hacer Los ataques especiales Que tienen los Los bichejos, eh Hemos completado ya No, nos faltan De las calorías, ¿verdad? Sí, nos faltan De las calorías Y nos falta más De la mitad Ojo, eh Que no es fácil O sea, que no es que esté hecho Quiero decir Pues eso Los ataques especiales No los puedes hacer Ni de coña, ¿vale? Perdona Me han metido un bocado Un pollito Y ha sobrevivido Ese pollito ¡Dios! Perfecto Por lo menos Hay que comer Hay que ponerse fuerte No Gracias Y si los mato De dos en dos Ya Ni te cuento Lo bien que va esto Lo que decía Muy bien Quizás sería mejor idea Cambiar de generación Ya Y luego comer Pero bueno ¿Para qué nos vamos a molestar? ¿Para qué nos vamos a preocupar, no? Vamos a asegurarnos De que lo completamos Y ya está A ver, ¿tú qué eres? Como siempre Ya tiene que quedar poca comida Porque es que Casi he diezmado A la población Salvo a esta gente Una paloma Me la como No da nada Están para Para hacer bulto Y poco más Y para la desesperada Se ha despertado Oh, no Bueno ¿Tú qué eres? Bueno La hembra media Vale Vale, vamos a Vamos del tirón, ¿vale? No nos vamos a molestar Vale Ya seguiremos comiendo Cuando Bueno, vamos a Esto sí me lo voy a comer Del otro ni me molesto, ¿vale? Al lío Al turrón Bueno, lo que sea eso Perfecto Cachorretes A ver A ver No me interesa nada Ir ahora A la línea Yamanote Vale Vamos a ver Todavía tenemos que Completar Dos retos más Y cambiar La generación No sé por qué Pone dos más Porque ya he cambiado Una Luego tenemos otro Que es ir a los Suburios de Shibuya Me da mucha pereza Pero vamos a ir a Vamos a intentar ir a Por bosque de Shibuya ¿Vale? En la vida de todo animal Tienes que pasar por bosque de Shibuya Así o sí Eso parece Madre mía Qué estrategia, ¿eh? Le acabo de hacer un quiebro ahí ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale para acá! ¡Qué bueno! ¡Ay, por Dios! ¡Vale! ¡Oh, perfecto! Del tirón Vale, quiero intentar Por lo menos desbloquear algo ¿Vale? Aunque desgraciadamente Para 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 terminar con la hiena Como mínimo Lo que tenemos que hacer es Es desbloquear Las dos otras especies Así que no Va a ser O sea Ya lo de Como después tenemos dos ramas De depredadores Podemos Jugar otro juego Otro juego Otra partida luego de supervivencia Con un depredador Para desbloquear el modo historia Si nos apetece ¿Vale? Además que nos quedan Dos capítulos por desbloquear Vamos Que no vamos a hacer mucho más Esto ya es Eso iba a decir Dejar el área de dos vueltas No me engañes Vamos a Vamos a ir Pasar de esta zona ¿Vale? Aunque me tiente Aunque me tiente No vamos a Hacerla No vamos a marcarla Digo Voy a pasar de ello ¿Qué es eso? Es un conejo Parece A ver ¿Qué tenemos por aquí? A ver A ver A ver Por lo menos Uno me llevo Pasando A ver No me gustaría llegar A línea Llamanote este Y que esté El dinosaurio Y La verdad No sé que me dan Los acontecimientos Algunos sí Se dan cosas especiales Pero no me veo yo Con ánimo De matar a un A un dinosaurio Ni con ánimo Ni con capacidades Vamos No me voy a engañar Vale Ya por lo menos Somos veteranos Con lo que cambiar La generación Es una Es una posibilidad Nunca me acuerdo De esta zona Os lo digo en serio Lo mismo es Es que no me voy a acordar Después Por arriba Por abajo Que después Acabaré llegando A un punto muerto ¿Veis? Vamos a marcar la zona Por si acaso Se tercia Arriba no es No hay que ir Oh Un gorrinaco Por lo menos Uno Me voy a zampar No os digo que no 120 calorías Cada bocado Vale Muy bien Es que os he visto Chavales Eh Eh No chaval No Te equivocas mucho Te equivocas mucho No Pero que hacéis Vosotros no coméis No coméis chavales Vale Ajá 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 Vale Tengo que salir Por aquí Atacado hermano Oh madre Muy bien Muy bien Bueno Una cosa que si he leído Que aunque no puedes hacer Atacos especiales Si tienes una manada Puedes hacer que Dejando pulsado El triángulo Puedes hacer que ellos Ataquen Y hagan ataques Especiales Sabéis No Lo que pasa es que es un poco Random Claro A ver Eh Marcar 7 veces Y un 4 muertes limpias Lo de los suburbios De Shibuya Ya os digo que no va a pasar Vale Y no tengo ganas De enfrentarme A un tipo Eso que son Eso que son No los distingo bien ¿Eh? ¿Puedo ir por aquí? Claro Vete Muy bien Porque se está moviendo Es que estaba mirando El mapa Y parece que se estaba moviendo Lo de Lo de esto de información A ver Lo voy a esperar Vale Ahora mismo sabréis por qué Vale Por lo de eso Por lo de las muertes limpias ¿Vale? Así nos falta una menos Ahí hay un regalito Para mí Que me he portado Muy bien Perfecto Menos en nada A ver Y debería de cambiar De generación Aquí otra vez ¿Eh? ¡Oh! No te había visto Chaval Eres muy negro Oscuro De piel De pelo Más bien Por si Ahí Se Entienden Connotaciones Racistas En mi comentario ¡Ah! Regalito Comida de primera Como Como tiene que ser Lo mejor Para el mejor Perfecto A ver ¿Dónde están las hembras? Madre mía Bueno Me da igual Si esta es la desesperada Que es la que está más cerca Así voy a ir a por ella El nido Lo tengo de la parte No voy a ir a por la otra Vamos Así no conseguimos nada Será la desesperada ¿Verdad? No tiene ni corazones Obviamente Era la desesperada Porque no me iban a dar A mí Una hembra En condiciones No ¿Para qué? ¿Verdad? ¿Dónde está bien? A ver si puede hacer Alguna muerte limpia No Bueno Pues nada A por la pulgosa ¡Pollate hasta las pulgas! Los chistes de pulgas No tienen gracia En verdad Da igual Vale Esto me debería de haber Desbloqueado ya El No Todavía no Vale ¿Por dónde era? Por aquí ¿No? Vale Vamos a ir Vamos a centrarnos En desbloquear la historia ¿Vale? No es De todos modos Siguiendo este camino De la Todavía sigue estando El dinosaurio Y estamos ahí al lado Me veo que este vídeo Va a acabar Desastrosamente No No te lo comas Que está malo Eh Que este vídeo Va a acabar En muerte por dinosaurio O sea Lo estoy viendo El futuro Así que a ver Que pasa Por cierto Por lo visto Hay una zona Más en el mapa Leyendo la wiki ¿Vale? Me lo he visto Pero que se desbloquea Una zona Pero pequeña ¿Vale? No es un mapa entero Una zona En el mapa Inside the map Hay una zona Pero que se desbloquea Jugando el modo historia Así que Ni tan bien Ya tenemos la primera Por fin Registro de memoria Registro de memoria Dos En el año Dos mil doscientos quince El hábitat terrestre Sufrío Un rápido Y precipitado De clipe La contaminación Atmosférica Provocó un clima Anormal Y la desertificación Los alimentos Y los recursos Escaquearon Escaquearon Escasearon Los cálculos Preliminales Indican que La población mundial Se reducirá A una cuarta parte Del nivel Actual Dentro de cincuenta años Y a una milésima parte Dentro de cien años Dentro de doscientos años La población humana Se reducirá a cero ¿Pero está hablando Desde el dos mil Doscientos? Sí, claro Imagino que sí, ¿no? Vale A ver ¿Dónde está ese dinosaurio? El que Ahí ya lo he visto Ah, ha dicho uno Pero ahí ha dicho un montón O sea Esto no me convence Muerte por dinosaurio Verá Ya, ya Ya sé Que es fácil Que la comida se estropeja A ver Y aparte De que hay poca comida aquí Hay dinosaurio Hay dinosaurio O sea No sé Joder No ¿Ha pasado de mí? Madre mía Qué suerte Vale No 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 O sea La comida que hay Son los dinosaurios Por si no Había quedado claro Los dinosaurios Son comida No 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 Ya la hemos cagado Ya la hemos cagado Hay mucho Ah Ah No No Ya está cargando mi hermano No Ahora está cargando mi hermano Y aquí va a haber más ¿Verdad? Efectivamente Creo que no pueden Entrar aquí ¿Eh? Los Los bichejos estos Se ha pirado Perfecto Justo a tiempo Oiga Pero sigan aquí Vamos No es por nada Los sigo viendo Vale Me parece que toca Medidas desesperadas Y con medidas desesperadas Digo Oh Venga ya Mi hembra Mi hembra Bueno era alfa O sea Esta no se iba a ir conmigo Ni de bla Ha sido muy mala idea Venir aquí Ya os lo digo Voy a tener que comerme La comida que tengo ahí Y nada más que vamos Por el año 16 Vaya Tela No 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 estoy No estoy Ay Dios No está Venga tengo el nido ahí al lado Cambiando de generación Debería de Desactivar el evento Venga ya Venga ya Hoy Justo hoy No hay una hembra media O sea Desesperada Me parto El bosque de Shibuya No lo puedo marcar Porque ahí es donde me he apareado Y toda esta zona está Es Sin comida alguna Tío Nada más que hay comida En la actuación de Shibuya Ala Así O sea Voy a morir Porque no hay No Porque no puedo hacer nada A ver Aquí ¿Esto qué es? ¿Es un dinosaurio? Oh Dios Gracias Gracias al lechón Tío Tío ¿Qué es? Se había puesto ahí Todo a tope power Con la ¿Qué retos tenía que cumplir? Por cierto Porque es que a este paso No cumplo ni uno Marcar siete veces Ese aún lo puedo cumplir Lo de las muertes limpias Complicadamente ya Tengo que cumplir retos Y quiero desbloquear A mi amigo El guepardo Porque si no Ya me diréis Mira esto Mira esto A ver A ver si han desaparecido Los dinosaurios Ya me he alejado De la zona Así que debería De haber dinosaurios Por aquí El problema es que No hay comida Y si no hay comida No puedo Eso A ver ¿Tú qué eres? Joder Hermano Voy a hacer una cosa Es lo único Que se me ocurre Que es Salir de la zona Y volver a entrar ¿Vale? Es un rollazo Lo sé Madre mía Madre mía Con la puta Llena En serio ¿Vale? Si salgo de la zona Y vuelvo a entrar Quizás Solo quizás Se hayan Eh Cambien los Los La gente Que hay aquí Porque no hay comida Nada de comida Tío Nada Si no Lo único que se me ocurre Es ir corriendo A la siguiente zona Y rezar Pero es que tampoco Hay comida allí Es que no Es que me han puesto Muy jodido Para venir a esta zona Por eso Lo que hay que hacer Es cambiar la generación Ya Si no Me voy a tener que intentar Comer a un dinosaurio Y lo veo complicado No Es el mismo Es el mismo Que antes Vamos No 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 A ver si con un ataque Con una muerte limpia No Dios Lo tienes ahí No Era broma Era broma No No puedes entrar No puedes entrar No puedes entrar Nada tío Vaya tela tío Que desastre Nada Y a la mierda Y a la mierda Ay dios Esto va a costar Si Ahora no Bueno pues No se cuanto llevo Más o menos Bueno Pero vamos Creo que voy a hacer algo Que no hago Desde la primera Ronda De Tokio Jungle Que dejarlo Porque no quiero empezar Ahora Una tercera partida E intentar Pasármelo por mi cuenta Vale No prometo nada Pero ya estoy viendo Que la arena No es broma Vale Es una puta mierda Vamos No se No se si Hacer una Intentar centrarme En conseguir uno De los retos Vale O sea O desbloquear El modo historia O intentar Conseguir de forma rápida Para desbloquear Los otros bichos Creo que es lo mejor Y dejarlo Del modo historia Para más adelante Pero Ya estoy viendo Que no Que intentar Ir a por ambas cosas Es muy complicado Yo esperaba Que con este bicho Fuera un poquito mejor La cosa Pero Es que me lo han puesto Muy difícil Y la verdad Es que yo meterme allí Sabiendo que iba a haber dinosaurios Bueno bueno Si me dicen que hay un dinosaurio Dicen Un dinosaurio ha aparecido Pues yo entiendo Que ha aparecido Un dinosaurio No siento Y la madre Y aparte no había comida Por la zona Estaba muy complicado Pero bueno Lo he intentado Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo